Uno cuando hace humor, siempre, en mayor o menor medida, herí la susceptibilidad de alguien. ¿Qué quiero decir? El humor es así. El humor es sobre la diferencia, básicamente. Hay cosas con las cuales no hago chiste, pero mi propia moral, que por ejemplo, no hago chiste con Desaparecido, no hago chiste con Malvina, no hago chiste con Locauto. Pero yo no lo hago, pero el judío es que hace chiste con Locauto. Aparezco a los 21, entonces, obviamente que mi abuela mide 1,55m, 60m como mucho, yo mide 1,86m, yo no podía disfrutar la relación típica, nieto-abuela. ¿A usted le pasa lo mismo también a vos, Vicky? Yo llegué tarde. Llegaste tarde, en el caso tuyo llegaste. Yo también. Claro, lamentablemente... No te quejé, ¿eh? No, 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 no me quejé. No, 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 no me quejé. Me gusta el sentido del humor que tiene. No, sí, tenemos mucho, Mornedo. O sea, hay mucho humor. Él disfrutó a los abuelos y yo encontré los huesos de mi viejo. Muchas veces, este tipo de cosas, la tenés que llevar también con un poco de... A ver, Ignacio, una marca de muchos de nietos restituidos, ¿no? El sentido del humor, digamos. Vos lo tenés, digamos. Y también, eso dicen. Y no te lo censurás, de ningún momento, y yo, che, no estaré diciendo nada. No, para nada. Me voy al carajo, sí, me voy a los pastos, pero no voy a... No, no tenés... Me está ocurriendo una cosa ahora que levantan el programa. No, decílo, por favor. No, decílo, por favor. No te censurés acá, por favor. No, 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 las tapas y todo. No, 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 sí, sí, pero bueno. ¿En alguna reunión familiar te fuiste al pasto? Sí, completamente. ¿Por ejemplo? Hermoso, no, 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 es una cosa, no. Sí, ahí está la mujer, ahí está la mujer riéndose. A ver si podemos poner a la mujer, a ver, ahí está Celeste, no quiere que la mostremos. Ahí está, ahí está. Ahí no quiere que la mostremos. La tía se está acordando de mí. La tía, claro. Esa es una hincha, yo me voy a hacer así, esa es así. A fin, perdón, a medida de este mes te vas a ir a Roma con la abuela Estela, vas a ir a ver al Papa, tiene una audiencia. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Ah, bien, está bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno por lo siguiente. Es una manera también de darle visibilidad a la causa. Muchas de esas cosas, digamos, ya sé que a ver, uno se está quedando de gracia, así que cualquiera hace publicidad yéndome a ver el Papa. Así es fácil. Pero no es por eso solamente, sino que es una manera de darle visibilidad al asunto, a la búsqueda de abuela, me parece. Y está bueno que la autoridad máxima de una iglesia, que es la más importante en el mundo, nos reciba a nosotros. En realidad yo sé que todo esto pasa por ella, digamos, pero yo... Bueno, pero vos también. Bueno, está bien, pero como lo dije recién, soy partícipe necesario, pero no tiene estrictamente que ver conmigo, sino que es la lucha de ella, de la manera en la que es llevada la lucha, que al día de hoy es reconocida de la manera que es reconocida. Y me parece que está bueno. También es una apuesta al amor, ¿viste? Y la iglesia tiene que ver con eso, debiblemente. Y bueno, y Francisco... Y la iglesia además tiene mucho para corregir con respecto al tema de la dictadura. Tiene muchísimo, sí, sin lugar a dudas. ¿Vos sos un tipo de religión? Bueno, gracias. Ah, bueno, sí. Mirá, yo voy a parecer un amigo, que dice, yo creo en Dios, pero no sé cómo se llama todavía. ¿Entendés? Creo profundamente que hay un algo que está muy por encima de nosotros, que nos rige, nos cuida y nos caga pedo a veces, pero no sé cómo se llama. ¿Y en tu búsqueda y en tu encuentro pensás que ahí Dios jugó algo...? Y, viste, tiene un humor particular. Sí. El sentido de humor del de arriba es importante. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Para poco. Sí, sí, para poco. Che, quedó pendiente de qué estabas leyendo. O de qué lees. Leo bastante, me encanta ahora, tengo un poco menos de tiempo. Leo toda la literatura nacional que puedo. Viste que hay mucho para leer. También a veces pasa, creo, con la música. Uno se pierde un poco. Más ahora, ¿no? Porque tenés tanto que no sabés cómo llegar. Entonces, recurro a algún escritor amigo, algún amigo que me va recomendando. ¿Tus autores favoritos, por eso? Borges es uno. Sí. Sí. La historia de Laura de Maru Ludueña, que la estoy leyendo también. La historia de tu mamá. La historia de mi mamá. Y muchas otras cosas. Y me han regalado muchísimos libros con so pena de que los tengo que leer. No tengo mucho tiempo, pero me gusta leer. Es una parte del universo que adquirí cuando era chico, por no tener televisión. Sí. Y que me hizo tener un universo interno que me hace muy feliz hoy por hoy. Y que me permite también, creo, llevar esto de una manera mucho más digna que si lo tuviera. Cuando lees la historia de tu mamá, ¿qué te pasa? ¿La lees desde qué lugar? ¿Te sentís, te emocionás? El libro de Laura es un libro muy contextualizado, digamos. Es lo que pasaba en esa época. Entonces es un libro de historia en un punto. Que justo, bueno, no habla de cualquier historia. Bueno, y vos estabas ahí. No lo he terminado de leer, lo estoy leyendo todavía. Pero, digamos, me ayuda a entender algunas cosas. Ignacio, una cosa que sorprende de tu personalidad tiene que ver con el histrionismo con el que te manejás. No sé por qué lo decís. Seguridad, sáqueme a este. Por eso, mira. ¿Tú viste clases de actuación? No, no, no. Porque te mueves como si fueras un actor de los medios. Bueno, es músico. Mi estilo es actor, por ejemplo. Tío Jorge, la careta le mando un abrazo enorme. Es actor. Y es así. Pero te mueves en los medios como si fueras una persona que trabaja de esto, con esa naturalidad, digamos. Es más, es mejor que nosotros. Es mejor que nosotros. Es mejor que nosotros. Eso abona la teoría conspirativa también, viste. Era un actor que estaba, ¿no? Era un actor, obviamente era un actor. Era un actor. ¿Cómo va a ser la conferencia de pensamiento? ¿Pasa eso? ¿Te llegan esos comentarios? Sí, viste, llegada. Sí. Se hicieron disparates como los que a los nietos los tienen guardados y cada vez que el quilombo... Claro. Claro. El gobierno tiene un quilombo, saca a un nieto y toma... Sí, la etapa de Barcelona es mortal. La etapa de Barcelona es que dice textualmente, la etapa de Barcelona, el siniestro plan del gobierno para restituir nietos cada vez que se pudre todo. Igual, hagamos referencia que es un chiste. Claro, sí. La etapa de Barcelona es humorística. Sí, sí, la gente. Igual. Me parece que la gente conoce la revista Barcelona. Me parece que es humorística. Pero bueno, la buena noticia esta, digamos, trascendió esas tres o cuatro tonterías que se han dicho. Es muy linda. Las teorías conspirativas son muy lindas, ¿viste? Pero que están en un hangar, ¿dónde los tienen? No sé. ¿De la latina arcilla? ¿Están asinados? No sé, no sé. ¿Y con los otros nietos cómo te... Sí, me voy encontrando con algunos y con otros. ¿Con cuál pegaste, onda? Voy a decir, con este, viste, al toque. Mirá, si te tengo que decir el nombre, la verdad que no me acuerdo, pero hay uno, Charlie, si me está mirando... ¿Charlie Pesoliver? Claro, de Inche River. ¿Sí? Claro, bueno, con él nos hemos visto unas cuantas veces. Todos, qué sé yo, con Arce Petragala también nos hemos visto en Olavarría, con todos. Estos que estaban ahí en el programa que vinieron el otro día, los he conocido todos, son unos tipos bárbaros, ¿viste? Está Vicky Montenegro. Yo sé que les debo un asado, que me perdonen, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Sos buen asador? No, 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 ellos me lo hacen a mí. Con ese oído. Con esta. ¿Les debo un asado? Porque es de ver una forma rara de beber esa. Claro, no. ¿Le debo ese? Ellos me dicen, che, tenemos que hacer el asado. Yo les vengo pateando la pelota para adelante, pero no puedo. Tengo una vida que llevar que se ha vuelto un poco ajetreada. ¿Hijos te gustaría tener? Sí, sí, por supuesto. Sí, me encantaría, me encantan los nenes. ¿Pronto? ¿Prontísimo? Y esperemos, sí, estamos... ¿O te gustaría más adelante? Eso, viste, pero pasó este asuntito, no sé si te enteraste que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Estamos... Estamos... En cinco minutos estás llamando a Nito Artaza para convocarte a la pisana de los padres. Estamos de stand-up, ¿eh? Lo que falta. ¿Sí? Sí, lo que faltaría. Bueno, pero esa sí estaban buscando. Y teniendo en cuenta los antecedentes de la familia Carlotto, estás pensando en media docena, ¿cómo sería? Sí, sí, se compran por mayor, ¿viste? Dame este, este, este y este, claro. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, tenemos acá al doctor Nelson Castro. ¡Cuidado, Nelson! ¿Qué tal? El verdadero Nelson Castro. El que vos ves el ten es falso. Es falso. Acá tenemos el verdadero. El verdadero. ¿Cómo lo vas? Veo... No, no, no. No, 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 no. Bien, veo un celco... ¡Es falso! Tengo ganas de cantar. Bien. Un ser con una tremenda claridad, ¿verdad? Una lucidez extraordinaria. Yo voy a tratar de confundirlo, de perturbarlo. ¿Usted hizo terapia alguna vez? Empecé hace poco, no sé. Bien, este es un ámbito ideal, ¿no es cierto? El ámbito de la intimidad de un estudio televisivo, por favor. No sé si... ¿Lo invito por acá? Lo invito, por favor. De este lado, este, lo acompaño. Ignacio Vila, por favor, ya que ha venido. Gracias, Carlotto, haciendo terapia en vivo en televisión. Bien, es verdad, es cierto que... Hay que subir, sí, esto va para atrás, se va y se mueve, ¿no es cierto? Hay que adaptarse. Ahí está. Como todo, ¿verdad? Usted se tiene que adaptar a esta nueva vida, ¿no es cierto? Exactamente. En esta nueva vida usted tiene nuevos parientes, ¿no es cierto? Nuevas primas, nuevas tías, una tía abuela. ¿No hay alguien que le pueda presentar a Castanuela, que lo tenemos solo? Tenemos a alguien, ¿alguien? ¿Puede ser? Hay, hay, hay algo. Bien, perfecto. Usted dice que un día en su vida usted toma mate, compone, lee, a la noche lee, la noche es un momento de... No, 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 el H duermo así, pero... Duerme. Antes de llegar a la cama ya estoy. Es un buen ejemplo para el señor H, ¿no es cierto? Que la noche no es solamente una botella de whisky, ¿no es cierto? Abrazado. Abrazado y llorando, porque le das por llorar. Que pega el pedo nostálgico. Exactamente, sí, yo he estado presente un par de veces. Bien. Se condenó solo. Sabe que somos colegas. Ajá. Yo soy pianista. Ah, mirá, sí, me enteré recién, te estábamos comentando otras cosas. Exactamente, y esto lo digo con respeto, soy un pianista excelso, ¿verdad? Muy superior a usted. No me caes de joda. Esto, si fuese de mi boca, parecería un ejercicio narcisista, pero no lo digo. ¿Sabe quién lo dice? ¿Quién lo dice? La realidad. Bien, y tengo para cerrar una sola figura. Este es un cierre, parece un ejercicio idiota, ¿verdad? Un chiste común, pero dígame, ¿qué ve acá? Una heladera. Una heladera. Sí. Mire, esto es lo que ve usted, lo que figura en su inconsciente, ¿no es cierto? Y esta es la realidad. Bueno, por favor, lo puede liberar. Sí, sí, sí. Gracias, doctor. O te, o te, o te, o te. Es necesario el chiste. Es un ricto. Sí, sí, realmente. Se lleva el diván, por favor. Sí, me lo llevo. Se lleva el diván, ¿eh? Qué producción realmente esto. Esto es Hollywood, señores, ¿eh? Bueno, este... ¿Hacés terapia después de...? Sí, sí, empecé, sí, sí. Y hay que tenerlo. Es creo reventar eso también, ¿viste? Yo empecé que era tú, pero no, te ayuda, ¿eh? La verdad es que... ¿Y ahora que tenés un nuevo DNI, por ejemplo? ¿Tuviste...? No, no, todavía no. Todavía no. Tendré, ¿viste qué? Una serie de situaciones legales que te obligan... No te obligan. Sí. Te obligan a cambiar el DNI con las nuevas identidades. Desde la partida de nacimiento hasta acá todo tiene que cambiar. ¿Hablaste de Estela y de tu otra abuela? La Tenchi, la masa. La Tenchi, sí. Sí, sí, sí. Hortensia... Hortensia. Vive en Caleta Olivia. Vive en Caleta Olivia, tiene 92 años. Seguimos ahí en el cumpleaños de ella. Tremendo. Sí. Porque contanos un poco, porque quizás... Bueno, a Estela la conocemos. Sí, tiene 92 años, una lucidez tremenda. Hace una hora de bicicleta por día. ¿Una hora de bicicleta por día? Más que cualquiera de nosotros. ¿No? ¿Qué? 58 minutos más que yo, por lo menos. Bueno, y nada, tiene una situación de vida que es una persona adorable, la verdad que... Tengo un par de abuelas que no se pueden creer, la verdad que es una maravilla. Muy linda. ¿Y de tu viejo pudiste averiguar algo más? Y lo que me han ido contando, como te decía, te van contando, te van contando. Da poquito. Que era aviador, que le decían puño, que... bueno, y su situación de vida particular, todo lo que hizo, ¿viste? Sí. Un loco. Un loco. Sí, un rayado hermoso, divino. Sí. Pero un loco. Y tu mamá también, ¿no? También, no, no se ha quedado atrás. De la historia de amor de ellos, ¿qué sabés? Y que fue muy intensa. Muy intensa. Evidentemente ha sido muy intensa. ¿Sabés cuánto duró? ¿Cómo se... Y también esas cosas, viste, son... Una historia clandestina estaban los dos. Una historia clandestina, sí, sí. Una historia, por lo que me han contado, es muy intensa. Y como muchas de las cosas muy intensas, ¿viste? Y como lo que arde fuerte se quema rápido. Y bueno, el destino lo llevó a terminar así, ¿no? Pero bueno, quedé yo como manifestación de ese amor, de alguna manera. Tal cual. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes tenemos acá el co-conductor de este segmento. No sé si lo veigás, el uruguayo, el queridísimo Lucho. Bueno, la pregunta de Lucho, cuidado Lucho, por favor, para Ignacio Guido. A ver. ¿Qué es lo más loco que hiciste por una mujer? Me imagino que debe ser por Celeste. Va, no sabemos, lo va a contestar tras la pausa. Me imagino, va, no sé, capaz. Digo, no sé, está la mujer ahí, va. No, déjate de mentir. Va, está la mujer ahí, le estoy tirando el té.